Carpas industriales. Tenemos muchos años de experiencia en la fabricación de carpas industriales, las mismas que son diseñadas y fabricadas con un exhaustivo control de calidad por parte de nuestra área de ingeniería. ProSol les garantiza seguridad, confianza y calidad. Características. Estructuras metálicas de grandes dimensiones de hasta 100 metros de largo por 25 metros de ancho. Tiene un sistema práctico de montaje. La cubierta es de lona impermeable disponible en los colores. Blanco, gris y azul. Diseñamos y fabricamos carpas con amplia zona de acceso para ventilación y con cortinas deslizantes. Son completamente versátiles y de acuerdo al requerimiento del cliente. Ventajas. Gracias a su gran estructura metálica es resistente a fuertes vientos ya que cuenta con las respectivas pruebas de ingeniería. La estructura metálica es desarmable, fácil de armar y transportable. La cubierta de lona es altamente resistente al rasgado, cambios climáticos, hongos propios de la humedad y soporta temperaturas bajas de menos 30 grados. Tiene aditivos ignífugos por lo que soporta temperaturas de hasta 75 grados y aditivos contra los rayos UV. Tiene aditivos retardantes a la llama el cual brinda un tiempo significativo para evitar la propagación de llama ante un incendio imprevisto. El costo de montaje es significativamente inferior al de una estructura convencional. Usos. Talleres de soldadura. Bahías de mantenimiento. Almacenes temporales o permanentes. Refugios o puntos de evacuación temporal. Trabajos de pintura y granallado. Factorías industriales. Ángares portátiles. Para más información visite nuestra página web www.prosoldes.com. Si desea realizar una cotización escríbanos a los siguientes números de whatsapp 996 706 725 981 097309 o escríbanos al correo electrónico ventas arroba prosoldes punto com y para más novedades síganos en nuestras redes sociales.